¡Suscríbete al canal! Nada por aquí, ¿no? Nada por ahí. Tuve por ahí, yo por aquí. ¿Dentro del cine? Ah, que estamos en la parte de atrás del cine. Vale, voy a mirar por aquí a ver si hay algo interesante. Esto está cerrado. Aquí no hay nada. Aquí tampoco. Ahí no nos hemos dejado nada. Está todo, ¿no? Esta puerta, a ver. Nada por ahí. Nada. No hay nada. Y no había más caminos, ¿no? Ahí estaba lo de... Sí. Está para el banco donde hemos estado sentados. Estoy buscando, pues eso, balas de pistola, curaciones, consumibles. Pero veo que aquí... Sí. A ver, aquí hay algo. ¿Esto qué es? Entrada de la iglesia. Número 5. Sí, bueno, el coleccionable este, como he visto. Mira lo que hay aquí. Bien. Vale, pues, 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 pues tenemos que entrar en el cine. No hay otra. Por aquí no hay nada más para ver. Por ahí nada. No. Que no hay otro camino. No hay otro camino. O sea, sí o sí tenemos que entrar en el cine. A ver, yo veo ahí la trampilla esa. Porque eso está cerrado, ¿no? Espérate, que no lo he comprobado. A lo mejor eso. Sí, tiene una cadena, ¿no? Vale. Pero no da opción de utilizar ya venida. Hay que colarse por aquí. En el cine. Venga, sube. Vale. Vale. ¿Estás bien? Sí. Tal vez te esperes aquí. Bien. No hay mucho de un fan de cine, en igual. Y, James. Sí. Estén bien. Sí. Sí. No hay mucho de un fan de cine. No hay mucho de un fan de cine. Y, James. Sí. Cuidado en ahí. Ah, creo que es. La voz del Aure. Y está ahí también. Vale. Antes de nada, vamos a coger por aquí. Punición de pistola. 96 disparos. Ah, están allí los dos. No, no creo que me siguen aquí. Además, me bloqueé la puerta, así que nadie puede entrar. No los policías y no estos otros monstruos. Estás raro. Sí, eso es lo que siempre dice todo el mundo. Bueno, creo que la gente me llama raro, también. Y me llaman, especialmente cuando te hacen algo malo. ¿Has hecho algo malo? ¿Sabes? Así que los policías están malos con ti. Todos están muy confundidos. Todos los personajes que salen en el juego están muy confundidos. No recuerdan nada. Ahora vamos a hablar con ellos. Venga, mueve este móvil. Joder. Vale. Una puerta cerrada. Vale, la puerta principal del cine. A ver si la podemos abrir para que entremaría. No. Colocado aquí una barricada. Y esta está cerrada. La taquilla. Nada, no se rompe el cristal. Increíble. Bueno, el típico bar que hay en los cines, ¿no? Con lo de las palomitas, la bebida y demás. Vale. A ver. Vamos a ir mirando todo para no dejarme nada. Esta puerta primero. Unos baños. Cerrado. Madre mía, está el rectete roto. Vale. ¿Hay algo? Nada. Nada. Por aquí tampoco. No hay nada. ¿Y los espejos? Nada. Vale. Bueno, pues aquí de momento no hay nada. Este es el baño de hombres. Este será el de mujeres. Venga, para la de pistola. Bueno, no sé si decir si es de hombres o de mujeres. Yo creo que es una especie de baño mixto, ¿no? A no ser que el otro baño esté por aquí. Ah, efectivamente. Este es el de mujeres. Nada por aquí. Vale. Abierto está. Nada ahí. A ver. Joder. Nada ahí. Nada ahí. Y esta última puerta está cerrada. Mira. Bala de pistola. Ya tenemos 82. Venga, genial. Esto es la salida. O sea, esto de acceso a... A ver, nada por ahí. Y ahí tampoco. Solo podemos ir a la salida, que esto da acceso a la sala de proyecciones, digo yo, ¿no? Sí. Mira, ahí está Eddie. Voy a mirar antes de acercarme a Eddie, a ver si hubiera objetos por aquí en las butacas. Nada, ahí no se puede hacer nada. A ver, parecía que... No, no me deja hacer nada. No, no veo ningún objeto. Eddie? Oh. Uh, you're, uh... James, we met back at the apartment building. Yeah, I remember. I see that you didn't make it out yet. Yeah, I just didn't get around to it yet. Well, at least you got your appetite back. Are you alone here, Eddie? Um, no. What the hell? It's probably just Laura messing around. The little girl? Laura, is that her name? That's what she said. I'm gonna go look for her. You coming? Now you want me to come with you? Never mind. I don't know. I don't know. All I know is your name. I swear. There we go. There we go. Cerrado, no? Por aquí. A ver. Otra sala Voy a mirar porque es posible que en las butacas haya algo Vale, parece que aquí no hay nada No, no hay nada Para coger Mira He oído paso, cerrado A ver Nada por aquí, hay un piso arriba Pues venga, subamos, a ver A ver dónde está Laura Nada, nada, nada Mira, está en la sala de proyecciones Bueno, dónde está el proyector, mejor dicho Nada por aquí Vale, ahí puedo saltar Pero de momento no lo voy a hacer Sigamos mirando, a ver Por aquí La niña tiene que estar por aquí en algún sitio Nada por aquí Eh Por ahí puedo pasar Vale, pero antes No, no hay nada Pasemos Vale, a ver ¿Para dónde ¿Para dónde ha sido? Voy a mirar por aquí A ver si hubiera algo Esta está jugando aquí al corre que te pillo A ver este cajón Nada Nada Está jugando al corre que te pillo A ver Sí, por aquí es por donde volví Me ha hecho la pirula y se ha bajado para abajo A ver ¿Dónde el demonio se ha ido? Laura, stop, es peligroso Ahí está Nada Pasa, ¿no? Pasa del tema totalmente Vale Bueno, voy a mirar una cosa Ahora seguimos a la niña Porque me he fijado Eddie sigue aquí por lo que veo, ¿no? No sé si le podemos preguntar A ver Vale ¿Ahora ya no me deja entrar aquí? Pues quería mirar justo en esa sala Ahora no me deja Vale Vale Ella ha salido por aquí Por esta puerta Venga Ha dicho que se ha ido por aquí Vale ¿Dónde estamos exactamente? Vale La calle principal del cine Antes de nada Voy a cruzar al otro lado Porque aquí hay edificios Y a lo mejor hay algo para coger O por lo menos un edificio, ¿no? No me va a dejar entrar No Que con la niebla no se ve absolutamente nada, ¿eh? Vale Mira, una ambulancia Claro, estamos al lado del hospital, pues ¿Qué para habéis encontrado aquí? Que no tiene nada A ver aquí Mira, hay una bebida Dale, dale Ahí 15 ya Vale Esto es el acceso al hospital, ¿no? Digamos que es el acceso lateral Del hospital Donde van las ambulancias Lo que viene a ser como urgencias, ¿no? Más o menos Mira la niña Vale Hospital Brookhaven Ha entrado ahí Tenemos que seguir La parte del hospital Recuerdo que era jodida Con las enfermeras Vamos antes de entrar Vamos a echar un vistazo Por si hubiera munición O algo por aquí Mira Vale, aquí tenemos una ambulancia Dale, dale Un poquito más Ahí No hay nada, ¿no? Vale Nada por aquí Nada por allá Joder La ambientación tiene el juego Con la niebla Es brutal, tío Es brutal Muy buena, tío Es uno de los aspectos más Más positivos que tiene el juego Sin duda, ¿eh? La ambientación Y calle cortada ¿Qué esperabais? ¿Que fuéramos a explorar Toda la ciudad Sabiendo que tenemos que ir al hospital? Pues no Mira Pero aquí encontramos Barita de pistola Y ya tenemos 86 balas A ver Que aquí hay más cositas Dale, dale ¿Qué pasa? Ahí No hay nada, ¿no? Y esto es un callejón Suelto aquí Que Tiene una puerta Que está bloqueada Pero a lo mejor Luego podemos abrir Vamos a decir Que está bloqueado Que no puedo Nada Muy bien Nada por aquí Le he dado Antes Y no había nada En el asiento Ya, ya Pero bueno Yo estoy bicheando aquí Munición y demás Ya Nada, ¿no? Nada tampoco hay Y ya no hay nada más Para explorar Que hay una casa Pero no se puede acceder ¿No? Queda este coche Obviamente en un viaje Y no tiene nada Pues venga Al hospital Hospital psiquiátrico, ¿eh? No olvidéis, ¿eh? A ver Vale Nada interesante A ver La excepción, ¿no? ¿Un armario para armas? ¿En un hospital? Sí Es que es Empleo Con instrucciones Para dejar las armas Y todo Vale Pero no hay armas Para coger ¿Qué esperabais? A ver Por ahí Y esto es Cartuchos de escopeta Anda Vale Ahora solo queda Encontrar las escopetas Como tal Un cartucho de escopeta Uno, ¿eh? No se pillan los dedos Laura, ¿para dónde has ido? A ver Venga Molición para pistola Nada ahí Esto que es una nota Debido a los casos reiterados De esta vida de llaves A partir de ahora Deberán guardarse En la taquilla Al final de cada turno Todo el personal Deberá memorizar La combinación del candado Y no revelárselo a nadie Bajo ningún concepto A excepción Del personal autorizado En caso de tener problemas Informen a la jefa de enfermería En la sala de reconocimiento 3 Muy bien ¿Hay algo por detrás? Nada Vale Aquí hay algo más A ver Ahí debería haber Una bebida o algo Pero no hay nada ¿Qué estás mirando ahí, María? Encima de la mesa No hay nada, ¿no? A ver No hay tampoco Y esa nota El director ha pedido Los expedientes De los tres pacientes Cruciales Ya sabes cuáles son ¿Podrías llevarlos A su despacho? Vale Tres pacientes Cruciales Vale Aquí no hay nada más Para coger Vale Sopla el viento Mira Podemos hacer un guardado Incluso aquí Vale Venga Oficina de recepción Del hospital Brookhaven A ver ¿Qué es esto? Dentro hay una llave Hace falta la combinación Vale Pues eso A ver Echa un vistazo A ver si hay en algún sitio No hay nada por ahí Vale Los archivos estos Tampoco nada interesante Nada por aquí Vale A ver esta puerta Vale Ah que no tengo mapa Claro Estoy intentando Le doy el mapa Pero Está cerrado Necesito el mapa El mapa del hospital Que no lo he conseguido todavía Cerrado ¿No? Esta puerta Nada Barrada Ahí no puedo hacer nada Y no hay mapa por aquí A ver ¿Eso qué es? El doctor Hughes Y el doctor Atkinson En los jardines Vale Nada por ahí ¿Eso qué es? Anda Mira el mapa Que bien Mapa del hospital Brookhaven Vale Hay que seguir explorando Por aquí Vale Otro cuadro Hospital Brookhaven 1920 Muy bien O sea ya tiene unos añitos El hospital Cerrado Sí Recuerde Síntomas Falta de apetito Pérdida de peso Significativa Insomnio O hipersomnia Pérdida de interés O placer En las actividades habituales Baja autoestima Disminución en la capacidad Para pensar o concentrarse Si experimenta Algunos de los síntomas citados Contacte inmediatamente Con su médico Pues muy bien Vale Mira Laura Laura Espera No es bien No queremos te asustar Creo que ha subido Y ha cerrado Tras de sí Puede ser ¿Ves? Por aquí no podemos pasar Busquemos otro sitio Por donde entrar A ver Ojo Podemos bajar al sótano ¿Ves? Vale Pero antes de nada Vamos a terminar De revisar el piso este Para no dejarnos nada A ver Tenemos aquí una puerta A ver Donde nos lleva esto Cerrado Esto es el ascensor ¿No? Nada No hay corriente Habrá que poner marcha La electricidad Digo yo Mantener esta puerta cerrada Eh ¿Me señalaba algo ahí? No Cerrado también Está todo cerrado Y cerrado Pues se me cierra todo Se me cierra todo Vale Tengo ahí una puerta Que pone la A Y luego tengo el pasillo este Para ver toda esta zona De aquí Vamos a ver la puerta A Esa Ah pero es esto ¿No? Sí Ah la A de ascensor Claro Vale Vamos a entrar Por el pasillo central Este de aquí Vale Y esto es Unos servicios ¿No? Sí Servicios Vale Eh No sé dónde se ha quedado María Está por ahí Bueno Mira aquí tenemos Bebida isotónica Hay algo ahí Joder Joder Cómo está el baño Madre mía Madre mía Como para que te dé un apretón Cuando vienes aquí al hospital Madre del amor hermoso A ver que en plata Su culo hay Uf Mal rollo Una llave y no puedo pasar Mierda Se me cierran las puertas No de hecho es que tengo ya todo cerrado Necesito bajar Solamente puedo bajar Al sótano Pues es lo que voy a hacer Bajar al sótano Por la escalera A ver Aquí hay cositas Mira Como munición de pistola Que nos viene muy bien Cuatro balitas Nada más Ya sumamos Noventa y tres balas A ver las enfermeras ahora Cuando nos salgan Más adelante Bueno Ya mismo Salen aquí en esta comunicación A ver cuántas balas se comen No tengo el objeto ¿Qué me dices, tío? No tengo el objeto Pues tengo todo cerrado Vale Por arriba no puedo ir tampoco Porque Laura cerró la puerta A no ser que se haya abierto ahora Que no creo Vale Y si golpea Nada No hace nada Vale Tenemos Eh ¿Eso qué es? Ah, el dibujo que ha hecho ella Nada por ahí Esto ya lo vimos Pero aquí no había nada Vale Hay que investigar el candado ese que había ¿Esto qué es? No, esto ya lo vimos Tiene que haber alguna nota o algo Que nos dé alguna pista Nada por ahí ¿Dónde estaba el candado? A ver El mapa me lo indicará Vale Está ahí Justo detrás de nosotros Vale Pues por aquí No he visto nada Que me llame la atención Esta nota Dice Cruciales Tres pacientes Cruciales Tres pacientes Cruciales ¿Quién puede ser? Tres pacientes Cruciales Vale Tres pacientes Cruciales Nada A ver Nada Ahí no puedo entrar Aquí tampoco Y eso está cerrado A ver Enfermeras en prácticas Hay siete enfermeras Hay siete enfermeras Nada por aquí A ver A ver si va a ser esto Siete enfermeras Dos doctores Siete enfermeras Dos doctores A ver si va a ser los cuadros Sí La solución Pero tampoco ha dado ninguna pista ¿Eh? Y 1920 ¿Cuántas ¿Cuántas cifras tiene? A ver ¿Cuántas cifras tiene? Vamos a mirar La combinación de Es que James Se queda mirando O sea que Algo tiene que haber Los cuadros Tienen que dar alguna pista Vale Aquí no hay nada No quiero guardar Tiene tres Vale Tres pacientes Cruciales Es que no sé Cual puede ser La combinación Tampoco ha dado Ninguna pista Ni nada A ver Tres pacientes Cruciales Es lo único Que nos ha dicho A ver si la Combinación va a estar Por aquí No Y en las notas Que he cogido yo No Debido a los casos De haber Avertido a la Ataquí Del final Cada turno Todo el personal Deberá Morar La combinación De candela Y no lo El sanadé Bajo ningún concepto Del personal Autorizado En caso De tener problemas Informa A la jefa De enfermería A la sala De reconocimiento Tres La sala De reconocimiento Tres Y como vemos Dentro de la sala De reconocimiento Tres Si está cerrado Vale Sala de reconocimiento Sala de reconocimiento Tres Vale Yo creo que por aquí No me ha dejado nada A ver No Digo A lo mejor puedo escalar Por ahí A ver A ver A ver A ver A ver si va a estar aquí No Sala de examinación Dos A ver Casi das Podemos subir Por aquí Vale Hay aquí Hay algo interesante Vamos a cogerlo Jeringazo Muy bien Vale Aquí no hay nada más María no ha saltado ¿No? Vale Esto está cerrado Ella se ha quedado fuera Vale A ver ¿Qué es eso? Te lo he escrito de forma Que por fin puedas recordarlo Cuando estés en el recibidor Mira a tu alrededor Y recuerda Enfermera Médicos Árboles Ah Esa es la combinación Vale La combinación Enfermeras Médicos Árboles Vale Enfermera Médicos Árboles Muy bien La combinación Del candado Y aquí tenemos Un cartuchito Uno Uno chavales Un cartuchito De escopeta Venga Abre ahí Y salgamos Aquí está la María ¿No? Imagino Sí Bueno Enfermeras Médicos Árboles Vamos al recibidor Vale Enfermeras ¿Cuántas había en el cuadro? A ver Siete Vale Médicos Me acuerdo que eran dos Y los árboles ¿A qué se refiría con los árboles? ¿Será el mapa este de aquí? Cuatro Vale Siete Dos Cuatro Sí Siete Dos Cuatro Es la combinación Vamos para allá Empezamos por arriba Siete Dos Cuatro Bingo Vale Tenemos llaves aquí ¿No? Sótano Claro que sí Vale ¿Y el resto de llaves? No Pues venga Ahora sí podemos ir al sotano Ven por aquí Noventa y tres disparos A ver Las enfermeras Cuántas Cuántas malas se beben Vale A ver Lo primero es Si hay enemigos Por las cercanías Ahí parece que puedo interactuar ¿No? No O si dado O bloqueado Vale Bien Sótano ¿Vale? Cuarto de máquina Sala de caldera Sala de bombeo Generadores Ah A lo mejor por aquí Podemos poner luz O sea María no tires para adelante Porque vamos ¿Usted sale uno? Nada ¿No? No Si es que no hay luz Hay que conectar algún generador O alguna historia Vamos Cerrado Vale Enemigos No Punición Sí Uf Esto es Esto es el sitio idóneo Para que te hagan una emboscada A ver Un generador Sí No tengo un objeto Falta el combustible Imagino ¿No? A ver No Claro Sin combustible No podemos hacer nada Vale Hay que buscar El combustible Vale Vale Cuidado eh Aquí hay enemigos Sala de generadores Cuarto de mantenimiento ¿Dónde puede estar el combustible? En el almacén O en el cuarto de mantenimiento Bueno En tal caso Vente por aquí María Yo lo que quiero es que no la ven a ella Que se quede más atrás Si pudiera darle órdenes Como Ashley en Resident Evil Pero aquí no se puede dar órdenes Eh Tristan Joder Condena Estaba escondido En el hueco Joder Hay otro por el tras A ver Quita María Quita María De medio Vale Chete una Ya van bajando Ya van bajando A ver Quita quita Venga Nada hambre No te separes Yo pensé que aquí no iba a haber maniquís Y si los hay A ver A ver Combustible puede ser que esté por aquí Habrá Estar en un video O no Algo así A ver Mira No te he visto Dale ahí Que sangre bien Vale Vale Eso que es Combustible es lo que busco Gasolina Vidón vacío Ah Ahora tenemos que llenarlo Claro Cuidado eh Que no me fío Que me van a hacer una emboscada Es que esto Es que está cantado eh Lugar idóneo Para una emboscada Vale ¿Dónde puede estar el combustible? Sale de calderas Eh Cuidado Vine aquí Por aquí Espérate Vamos a rodear por aquí Y ya cojo esto La voy a dejar Vale De pistola Vale Mira Joder Como es posible Son asquerositos Los maniquíes Les tengo un asco Vale 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 Eso se puede empujar Para llegar a donde Tranqui Tranqui Para llegar a donde Tenemos que empujar eso Cuidado ¿Qué es eso? Queda poco Lejía De tarjeta para ropa blanca Almidón Sábanas blancas Se te está yendo de la mano La cantidad de lejía Que gastas Y no veo que las sábanas Estén más blancas No indagaré Pero que no vuelva a pasar Vale Y eso Y eso moverlo Y eso moverlo Colocarlo ¿Dónde? 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 Espérate Antes de nada A ver A ver unos armarios Sí Se pueden abrir ¿Hay algo? Sí Vale Vale Hay que ponerlo ahí Pero antes voy a limpiar la zona Voy a ver si hay enemigos por aquí Nada Por ahí Por aquí voy a pasar un sin brazos de esos Lo mismo el combustible está aquí dentro Mira Eso es Sin tentar Aprenderme el golfo Vale Abre ahí ¿Hay algo? Nada Vale A ver aquí habrá algo ¿no? Sí Mira Bala de pistola Las tres que he gastado Pero bueno ¿No se ha levantado? Si le había rematado Tío Si te había rematado Es que se levantan los golfos Tío Aunque les veas a ver Se levantan Vale Venga Chutazo Cabrones son tío Cabrones que son tío Es que yo no me fío Puede haber más Ese no creo que se levante Pero Vale 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 Venga voy a empujar esto A ver María Cuidado A ver aparta A ver aparta Venga No Vale A ver es que a lo mejor no lo he colocado bien Ahí Ahí Vale Nótalo No te preocupes Primero enemigos Venga Pasa si estás por ahí A ver ¿Estás por ahí? María ¿Dónde está esta mujer? Ah Aquí A ver Venga Ese es el chute que me he echado antes Lo he recuperado Y esto debe ser lo del combustible Genial Venga Pues ahora hay que poner macha al generador Ahora a la vuelta me van a salir 800 Y lo sabéis Sí mira Está petareando la radio ya Bueno Tranquilo Por aquí no hay nada para coger A ver si por aquí hubiera algo interesante Mira ¿Eso qué es tío? 1932 Ah Es el mapa de cómo era antes Plan de expansión 1932 Claro En principio era un hospital Y luego lo hicieron más grande Vale Bien Malvitas de pistola Viene muy bien Está sonando la radio un poco A ver A ver No hay nada Atrás Tú atrás María A ver Viene uno ¿Dónde? Vale Viene Vente para acá María Vente Me voy a asegurar de que no te levantes Pesándote el cuello 20 veces Vale No suena la radio Mira Ahí te tengo ya Ahí te tengo Sin vergüenza Vale Vale Venga Vale Sala de generador No Primero hay que echar combustible Vale 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 Y ahora que ya está Le damos al botón ¿No? Eso es Has llegado a la radio Venga Venga Ahí de nada Vale Vale ¿Dónde estaba el ascensor? Bueno Puedo Ir por aquí Ese no estaba ahí antes No sé No sé qué te vas a levantar Si me cuesta No, le estoy golpeando Pero no hace nada No sangra, tío Pues no sangra Pues nada Por aquí A ver A ver A ver si puedo abrir la puerta Desde aquí Eso es Genial Abierto Vale Vamos a ver si el ascensor Sí, mira Se ha abierto el ascensor Pues sube, María Estamos al menos uno Al uno A ver Y intenta dejarme ciega Dice Vale Funciona, ¿no? Pero No tenemos que ir al uno Tenemos que ir al dos Porque tenemos todos los caminos Por aquí cerrados Correcto Correcto Pues venga El dos Qué bueno hacer Sí cuando le iluminará La linterna Atentos, ¿eh? Por lo que pueda pasar Aquí fue En este piso Donde perdimos El resto de Laura Donde una Donde una María? Hey, you okay? I'm sorry. That's fine. What's going on? Are you hurt? It's nothing. Probably just a hangover. Maybe you should rest. Yeah. Okay. So comfy. I'm gonna go look for Laura. I'll be back as soon as I can. James? I wanted to ask you. What if you can't find Mary? What will you do? I haven't really thought about that. Get back soon, okay? I'll be back as soon as I can see you. Vale. Nos ha hecho un guardado, ¿vale? A ver, ¿qué tenemos aquí? Ocupate de lo más importante. Déjanos el resto a nosotros. Centro de cuidados paliativos de Toluca. Una cosa. A ver, por detrás. A ver, por si aquí había algo. No. Vale, vamos a dejarla tranquila. Que necesita descansar. Vale. Estamos en el segundo piso, ¿no? La C5 es donde está María. Vale. Justo enfrente está esta, que está abierta. La niña. Eso digo yo. ¿Dónde está la niña? A ver. Vamos por partes, sí. Vamos a hacerlo bien. Antes de avanzar por aquí. Este primer pasillo. Esta es C4. Como explosivo. Mira. Me llevo esto. Y ahí tengo para guardar. Vale, a ver. El ascensor. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Unos baños, ¿no? Nada. Aquí está el nada. No sirve de nada. Vale. Nada por ahí. Bala de la pistola. Aquí hay un mueblecillo, pero no se puede interactuar con él. Así que nada. Vale. He mirado bien todos los baños. Espera, toma un momento. Uf, colillas y todo. Ay, ay. Nada. Más que mierda. A ver. ¿Por dónde fue? ¿Por dónde vino la ura? En la de allí atrás. Vale. ¿Puedo entrar aquí? Sí. ¿Qué están mirando? ¿Veis? Ah. Este mueble. Que está vacío. Es otro baño, ¿no? Bueno. No es otro baño. Es un lavabo. Una habitación con un lavabo. Tampoco hay nada ahí. ¿Y aquí? Sí, mira. Cuatro balas de pistola. Ocho. 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 Vale. ¿Y esto? ¿Qué está aquí? Está lloviendo. Se ha hecho de noche y está lloviendo, ¿eh? Venga, abrimos. Y ya tenemos abierto esto para bajar al piso de abajo, si queremos. Vale. Ahí está el ascensor. Esto ya lo vi. Vale, pues parece así que aquí lo tenemos todo. Hay que ir por el pasillo de allí. Sí, no queda otra. Despacho del director. Me lo ha marcado, ¿eh? Estación de enfermería. Consulta. Bueno. Bueno, 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 bueno. Vamos a andar. Eso ya lo he leído. A ver. Atención, el E2. Cerrado. ¡Eh! Hostia, una enfermera, tío. Venga, ahora. Bueno, pues misma técnica que los otros. Disparo los pies y cuando se arrodille. Bueno, disparo los pies para que se arrodille y caiga. Cuando caiga en el suelo, a rematarla. A ver. ¿Qué es eso? Mira. Bien. Las enfermeras no puedo dejar que se acerquen, ¿eh? Porque te ponen con el palo ese que no veas. Vale. Una contraseña que no tengo. ¿Qué ponéis la nota? Se ha restringido el código, según lo que acordamos, durante la reunión allá de la sala de médicos. Como dije, no quiero ver a nadie escribiéndolo en papelitos. Ser responsable, por favor. Estoy viendo algo, parece. No sé si es alguna enfermera. Ha hablado de la sala de médicos. Sala de médicos. Depacho del director. Sala de enfermería. Sala de observación. Ahora un tercer piso. Sala de médicos. Restuarios. Sala de médicos. Ahí está. Sí, pero no puedo acceder ahí. Bueno, vamos a seguir. La enfermera vino por aquí. Parece que hay alguien ahí, ¿eh? Voy a ver. Listo. Vale, aquí no puedo hacer nada. Cerrado. ¿Qué casualidad? Vale, pues esto es todo clorado. Vamos por donde? De espaldas a James. Por aquí. Despacio, por si hay enfermeras. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Vale. Otro flashback de esos que le dan. Mira. Dos cartuchitos de escopeta. Genial. Cerrado. A ver el despacho del director. Amigos. Amigos. Están cerrados con llave. Ah, no. Está abierto. El despacho del director. Mira. No hay esperanza para ellos. Es lo que todos dicen. Mis tres pacientes. Mis tres casos perdidos. Disciplina, disciplina, sabio y error. Pero no tienen ni nada, absolutamente nada. Pienso encontrar una cura. Vale. Muy bien. Cerrado. Muy bien. Ahí tengo para guardar. Genial. A ver. Notas. Paciente 0050. Designación 301.3. Habitación del paciente C1. Síntomas iniciales. Arrebato repentina de agresividad. Alucinaciones visuales y auditivas. Diagnóstico actual. Vale. Lo han tachado. ¿Qué me he perdido? Recomendaciones. Continúe con la terapia actual. El agua tiene un efecto relajante. Solía tener. Vale. Muy bien. El 0090. El segundo de los pacientes. ¿Vale? Delirios sensoriales. Diagnóstico actual. Sin sonio. Rechaza la comida y el agua. Delirios persistentes. Recomendaciones. Alimentación e hidratación forzadas. Baño obligatorio. Realizan consulta. Medicación para dormir. Vigilancia constante. Muy bien. No hay nada más. Venga. Apunta. El paciente a 130. ¿Vale? Que se fue trasladado a la ley 1. Síntomas iniciales. Ansiedad intensa e incesante. Diagnóstico actual. Los síntomas han desembocado en una paranoia generalizada. Alucinaciones visuales. Recomendaciones. Aumento de la medicación. No se puede quedar sola. Pasar a la ley 1 para vigilarla mejor. Muy bien. Venga. Apunta James. Muy bien. Vale. ¿Y esto qué demonios es? A ver. Tiene una llave. A ver. Hay que poner algo ahí. Vale. Hay que poner algo. ¿Listo? Una cortina aquí. Vale. La caja fuerte es bastante extraña. Parece que falta un botón. ¿No? Vale. Pues hay que buscar el botón también. Curioso. Vaya con el director. ¿Le podemos romper las ventanas al director? No. No hay nada más para coger, ¿no? No. Pues nada. A ver aquí. Una llave que no tenemos. Muy bien. Y el símbolo de grabar. Bueno. Pues vamos a dejar aquí el capítulo de hoy, chicos. Vamos a hacer el correspondiente guardado. Y nada más. Como siempre digo. Agradecer a los que os habéis pasado a echar unos minutillos. Yo os mando un saludo. Y ya sabéis. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidaros mucho. Y ya sabéis. 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 Gracias.